Cuando él estaba drogado, como él dice, la que lo iba a buscar a los bolichitos era yo. Y uno de los grandes problemas de Federico es su mamá. Yo siempre soy el mar o el falopero, el violento, pero nunca va a decir ella que las partes buenas mías. Cuando las mujeres tienen sed de fama, es bravo. Ella sabe bien quién yo fui, con mis cosas malas y con mis cosas buenas. Gracias.